Blanquita, yo recibí una noticia estando aquí en El Salvador, ¿qué creen? Quitaron a los bailarines de aquí, de la Plaza de Libertad, y yo quiero ver si es... Quiero ver, cerciorarme, yo también pienso que es mentira, pero vamos a ir a ver, cerciorarnos, a ver si realmente quitaron a los bailadores y a los combos de aquí, de la Plaza de Libertad. Ya vamos para allá. Era algo tradicional. Era una cosa tradicional salvadoreña. No, no, es una mentira. Bueno, vamos a ver, porque han salido demasiadas publicaciones donde dicen que ya quitaron a los combos. Vamos a ver, y ustedes se van a enterar en este video, si realmente quitaron los combos. Lo que sí veo, Blanquita, ¿sí tiene Blanquita? Sí, creo que sí, pero escucho música, pero sí, creo que no. Vamos a ver la cruda realidad, porque hasta ahora era cuando estaba el mero, mero baile. El mero, mero, oigo, por ahí oigo música, ahí oigo, pero ya los combos que se veían así por montones ya no se ve en Blanquita. Ah, no, Blanquita, es un cine. Paul, sí los quitaron los combos. La música que escuchamos es de un cine que pusieron portátil. Un cine que pusieron portátil, allá está la pantalla. Y allá están, aquí no tengo ni idea por qué los quitaron. Ustedes si saben, por favor, díganos por qué los quitaron. Claro. Porque de verdad no tengo ni idea. Mira, ya no están los combos. A esta hora era cuando se escuchaba la música, los combos y estaban bailando la Yajaira, estaban bailando la Santaneca, estaban bailando todo mundo. Entonces, vamos a caminar un poquito por acá, nada más para que la gente vea la Plaza de Libertad, cómo se veía sin combos. Que de verdad, pues sí, es una pena, es una lástima. Las razones, las razones solamente ellos las saben, ¿verdad, Blanquita? Si alguien sabe las razones por qué quitaron los combos y los bailarines, díganos, por favor, díganos, por favor. Porque sí queremos saber. Ya no hay música aquí. O sea, están los bailadores, mira, ella es bailadora. Díganme cómo se llama esta bailadora. Y les doy un regalo sorpresa. ¿Qué va a ser el regalo sorpresa? Un beso de Paul. Pues nada más quedaron las bailarinas así tristes, Blanquita. Ya vi una. Ya vi una. Pero aquí se ve la Plaza de la Libertad. Sin música. Vamos a ver. Vamos a ir a dar una vueltecita nada más para que vean ustedes cómo se ve la plaza. Vamos a aprovechar que estamos aquí en el centro de San Salvador. Yo sé que cada año con año hacemos videos de aquí, pero pues ya fue un año, de un año a otro cambian muchas cosas, ¿verdad? Sí, como por ejemplo, mira, ya ahorita ya no están los bailarines. Ahorita ya hay demasiada gente, cambia demasiado, mira la iglesia. Esta es la iglesia del Rosario. Y, por ejemplo, aquí, Blanquita, esta iglesia, ¿tendrá alguna historia? Ah, no sé, la verdad no sé, no sé, no sé. Lo único que se ve es que se ve muy bonito, dile. Sí. Mira nomás, Blanquita, qué bonito se ve. Sí, aquí como que cierran todo, miren, aquí está la plaza de Libertad. Ahí está el ángel. Aún un poquito triste. Y ya se ha cerrado allá. No le queda lo bonito, ¿verdad? No, la verdad sí está. En esa esquina que dice Libertad, ¿qué se imaginan ustedes que haya sido? Un mercado. Un mercado. ¿Mercado? ¿De verdad? Es el mercado de Libertad, sí. A mí se me figura como que era un cine. Ajá. Yo pienso, yo pienso que era un mercado. Era un mercado. ¿Era un mercado? Sí. Pero no recuerdo bien la información. Porque pareciera que era un cine se ve muy espectacular como para que sea un cine. Edificio May. Edificio Fray Martín de Porres. Estamos dándole la vuelta aquí, en la plaza de Libertad. Porque honestamente se acabaron los bailes. ¿Qué ves, Blanquita? ¿Qué ves, Blanquita? Las suéteres, las suéteres. Buenas noches. Gracias. Y Blanquita, ahora ya se avienta. Blanquita, por favor, es un vendedor que está echándole las ganas del mundo. Blanquita, por favor. Y grandes precios. Qué bueno saludarles. Bienvenidos. Muchas gracias. Saludos para la gente de México. De México. Un saludo. Unas palabras. Un saludo a todos nuestros hermanos mexicanos. A todo nuestro pueblo que nos visita también aquí en El Salvador. Bienvenidos. Que todos sepan de que toda la nación está a puertas abiertas. No solamente para los mexicanos, sino que también para todo el mundo. Somos un país amigable, acogedor, cómodo. Ahora ya con diferentes formas de vivir y siempre pues dándole la gloria a Dios primeramente. Saludándolos desde aquí en El Salvador. La Plaza Libertad. Aquí es la Plaza Libertad. En ese lugar pues suele haber muchas personas. Como que en este momento valga la redundancia, en este valga la aclaración. Como en este momento, disfrutando. Muchas gracias. Algunos del cine, los músicos y los bailarines ya se terminaron. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Según lo que han dicho, es de que les prohibieron. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Muy bien. No reconozco más. Muy bien. Muchas gracias. Es un placer conocerlo. Así que sean ustedes bienvenidos. Gracias. 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 ¿Te hablamos nuevamente? Muy bien. Muchas gracias. Eh, que viva. Éxito, éxito. Ahí nomás para que veas luego el tipo de personas que hay aquí en El Salvador. Gente trabajadora. Ahí nomás. Ahí nomás. Ay, Blanquita. Ay, Dios mío. Es que hay... Bueno, Blanquita. Aquí ya no hay, ya no hay música. Porque les prohibieron las razones. Mucha gente lo sabe. Pero, por favor, quien sepa que nos diga, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que, mira. Ya me pusieron un cine. Ya como con una cuestión más cultural. Pero... Muy bonito. Miren. Las tardes-noches de aquí, del centro de San Salvador, en la Plaza de Libertad. Está, pero muy bonito. Mira, allá está el cine, mira. Ya está el cine. Mira. Allá se ve. Ay, de pronto me quedo callado, Lu, para que disfruten. En el bullicio de toda la gente. Bueno, no centro copyright ni nada. No, no creo, Blanquita. Ya nomás vamos a cerrar de este lado, de la esquina. Bueno, por copyright me dice, por que pare poquito, para no trabajar tanto. Pero esa es la plaza, miren. Donde estaban los combos. Ya no lo hay. Ni los bailadores. Ya no lo hay. Pues bueno, vamos a ver el otro lado de la calle, por donde vamos a la biblioteca. Te avisa la seguridad tremenda que hay. Sí. Como que cada 30 pasos hay policías. Sí, eso no hay. Hay policías y también vimos el del ejército, ¿verdad, Blanquita? Y ahí de vuelta es la calle, a donde entramos para ir la... Hola. Para ir para la biblioteca nacional. Hay que esperar, ¿paul? Ahí viene, paul. ¿Dónde? Es una chulada. A ver, explícame por qué hay policías negros y policías azules, por favor. Claramente sabemos que los militares, pues, traen su traje de pardo, ¿verdad, Blanquita? Hoy haría suiza. Es una chulada. Me encanta. Me encanta. Tenemos que checar también este... Ajá. Me dice, paul, que es donde es súper selectos. Es donde compramos nosotros. Como si un ranchita. Oye, Blanchita. Nos dicen las malas lenguas, no vamos a decir quién. Que es que dicen que compramos donde es más caro. Bueno, yo no sé, eso ahí les dejo todo. Pollo campestre. Mira, Pollo campestre. La modernidad, mira. Pues, bueno. Ya vamos a seguir para allá. No se despeguen, por favor. No se despeguen. Vamos a ir para el Teatro Nacional. Vamos para allá. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. Gracias por ver el video.